En la constante evolución de aplicaciones de toma de notas nos topamos hoy día con aplicaciones que van un poco más allá que dicen que pueden ayudarte a construir tu segundo cerebro en la web Hoy día vamos a revisar una aplicación bien especial que es una de las que está liderando esta nueva vertiente de aplicaciones de notas se llama Obsidian y te apuesto que va a ser una de tus favoritas después de ver este video Y comencemos con lo que Obsidian dice que es que comparto plenamente Un segundo cerebro para ti, para siempre Y ese es un claim muy especial ¿Por qué? Porque Obsidian, a diferencia de otras aplicaciones, te permite a ti mantener tus archivos en tu propia computadora Es decir, no tienes que necesitar una conexión a internet para ver los archivos, para acceder a tu información, para escribir cualquier cosa Quiero detenerme en lo principal y lo más básico En Obsidian, todas tus notas, todas tus notas son archivos de texto en formato Markdown por sí solo Es decir, tú al instalar Obsidian, que es un visualizador de estas notas Estás viendo archivos de texto que tienen detrás Es tremendamente simple lo que lo hace muy poderoso Sobre todo ¿Por qué? Porque todos estos archivos de texto los tienes guardados tú en tu computadora Y puedes llevártelos contigo a donde sea Hablemos de los vínculos bidireccionales Cuando hablamos de tener un segundo cerebro en la web o en tu PC o donde sea Estamos hablando de tener información guardada que se conecte Así como los mapas neuronales donde tenemos nodos y vínculos entre las ideas Pero en este caso en nuestras notas, en nuestro computador, en nuestro dispositivo móvil, en la web, etc. Ese es el concepto central de estas aplicaciones nuevas que están saliendo Y la gran gracia de Obsidian es que te permite muy fácilmente conectar las notas con estos dobles paréntesis cuadrados Poniendo cualquier texto que tú quieras conectar Cualquier idea que tú quieras conectar entre estos paréntesis Te va a crear una página con ese concepto nueva Y aparte de su funcionalidad respecto a conectar las notas Y que tú puedas portar estos archivos de textos a donde tú quieras Y mantenerlos tú localmente Lo que también, ojo, en términos de privacidad te ayuda muchísimo Una de las grandes ventajas de Obsidian es que es completamente gratuito Escuchaste bien Obsidian es 100% gratis Tú puedes descargarlo ya sea en tu Windows PC o en tu Mac Y utilizarlo sin problema Incluso tienen versiones para Linux Y para que lo tengas bien presente Aquí está el resumen del pricing De la estrategia de precios de Obsidian Para uso personal 100% gratis Ni siquiera necesitas crearte una cuenta o un sign up Si eso es lo tuyo en términos de privacidad Está perfecto Tienes acceso a todos los plugins y a la API Y soporte de la comunidad Y a continuación, como ves en su versión Catalyst Tienes, al final, es un apoyo al desarrollo de la aplicación Tienes un acceso temprano a todos los builds que vayan haciendo Algunos iconos especiales o badges en la comunidad Y también al canal de desarrollo Y finalmente, si quieres un uso comercial de la aplicación Tienes que pagar 50 dólares por usuario por año Podemos ver que esto dista mucho de los 15 dólares mensuales Que hay que pagar por usar Roam Y aquí abajo tenemos dos servicios de los que me refería Que son de pago Uno es la sincronización Es decir, si tú quieres sincronizar tus archivos Si usas más de un computador, por ejemplo Una estación de trabajo O estás en la oficina y en la casa Y quieres sincronizar dichos archivos Puedes pagar 4 dólares mensuales También vale mencionar que tú puedes sincronizar los archivos Guardándolos en tu iCloud O Google Drive O Microsoft, etc. O Dropbox, el otro incluso Y desde ahí accederlos en el otro computador Y no vas a tener ningún problema Recuerda, son archivos de texto Y finalmente, algo que lo encuentro muy muy interesante Es que tú también pagando 8 dólares mensuales Tienes la capacidad de publicar tu base de datos de archivos Entonces, si estás intentando hacer algún tipo de investigación Donde puedas recibir la colaboración de distintas personas O quieres hacer algún tipo de publicación Donde es importante el feedback, etc. El publicar tu gráfico La vista de este Las relaciones A que otras personas puedan verlo Es algo que es disponible por 8 dólares mensuales Y nuevamente, hacer la referencia Que si tú quieres tomar tus archivos de texto Y publicarlos en tu propio servidor web De manera independiente No necesitas pagar esta mensualidad Por lo tanto, en resumen Obsidian es realmente gratis Y estas cosas adicionales Estos perks que ofrecen Por 4 o por 8 dólares Son muy bienvenidos Para quienes no tenemos el conocimiento De hacerlo nosotros manualmente O no queremos mantener Un tema de sincronización recurrente Entre archivos de distintos computadores Y solucionar el problema Por esos 4 dólares mensuales ¿Y cuáles son los contras que veo en Obsidian? Primero, el que tú manejes tus archivos De manera local Puede ser muy práctico En términos de privacidad Y de mantener tus notas Pero también puede ser muy peligroso Si tu disco duro deja de funcionar Pierdes tu computadora, etcétera O el pendrive Donde sea que mantengas los archivos Vas a perder toda tu información Adicionalmente, no hay una aplicación móvil Que te permita acceder a tus notas Es cierto que en ROM Tampoco hay una aplicación móvil Pero en ROM Como se accede Vía la web Tú puedes ver tus notas De escribir Agregar Cosas que tengas en la cabeza En tu Daily Notes Etcétera Puedes utilizarla Desde el teléfono móvil Como en este caso Tú estás accediendo A una serie de archivos Que tienes guardados En tu computadora No hay manera De que puedas accederlo Desde el teléfono móvil Y finalmente El gran punto de discusión Y contención Entre los que tenemos ROM Y los que tenemos O usamos Obsidian ¿Cuál es? Es que en ROM Research Tú puedes vincular Los párrafos De la información Que tú estás creando En Obsidian Tú puedes vincular Hasta el nivel De titulares De los textos Que estás escribiendo Y de páginas Aquí tengo Mi gráfico En ROM Donde estoy trabajando Este proyecto De este video Y yo puedo fácilmente Aquí a mano derecha Tomar información Por ejemplo Esto que tengo En la página de Obsidian De que es Obsidian Si lo voy a utilizar acá Puedo tomarlo aquí Hacer drag and drop Aquí lo voy a poner abajo Donde ya lo tenía puesto Esto significa Que tomé Un párrafo En esta página De Obsidian Que tiene solo eso Voy a eliminar esta Para evitar confusiones Y lo puse acá Está da doble duplicado Porque ya lo tenía puesto Esto significa Que este párrafo Solo este párrafo Quedó vinculado A esta nota acá Y si aprieto aquí Aquí está el bloque De información Que saqué de acá Y como referencia Aquí estoy en mi cuenta De Obsidian Donde tengo guardado Un artículo Powerful analog method To increase productivity Tengo el autor Tengo el autor El link Etcétera Metadata Información Y tengo aquí Como está escrito En Markdown Tengo este título Yo puedo vincular Este contenido En cualquier otra nota Mas no puedo vincular Algún párrafo Que tenga Por aquí abajo Y bueno A medida que tú vas conectando Información Vas a ver aquí Yo no tengo tanta información En Obsidian En este momento Lo he usado un par de días Cómo se va generando El gráfico De tus ideas Conectadas Entre sí Esto es a lo que se refiere Uno con Second Brain O con Segundo Cerebro Es bien Poca la información Que hay acá Pero puedes ver Que hay notas Que no están conectadas Hay notas Que se conectan Entre sí En términos de flexibilidad Obsidian Nos ofrece Algo tremendo Que es que podemos Agregar o no Distintos plug-ins A nuestra implementación De Obsidian Y aquí está el listado Oficial de los plug-ins De Obsidian Yo no los he probado Todos ciertamente Pero puedes ver Que hay varios Hay uno de plug-ins De cómo te muestra Voy a ir saltando Para adelante Para atrás Los distintos plug-ins Si los destaca O no los destaca Ese tipo de personalización Se puede hacer Mucho más fácil Hay uno que es En particular Uno que uso yo Que es el Audio Recorder Que lo encuentro muy interesante Que es que tú puedes Apretar ese botón Y grabar un audio Por lo tanto Puedes empezar a dejar notas Con audio Incluido Incrustado Dentro de la misma En conclusión Obsidian Es una tremenda Herramienta Para comenzar a explorar Este mundo Del tener Tu segundo cerebro En la nube O en tu computadora O en algún lado Fuera de tu primer cerebro Esa es La clave de Obsidian Al ser gratuito Y tener la funcionalidad De los vínculos bidireccionales Puedes comenzar A construir Estos mapas neuronales Empezar a vincularlos Y darte un gusto Una primera sensación De cómo es El construir Tu second brain Y si quieres que te ayude De manera personal A implementarla O necesitas algún tipo De ayuda En tu productividad personal En tus metodologías Prácticas Etcétera Te voy a dejar un link Abajo también Para que agendemos Una sesión Podamos conversar De estos temas Y puedas tú Retomar control De tu día a día También te invito A nuestro Patreon Que creamos hace poco Estamos ahí Creando una comunidad De gente que le guste Disfruta este tema De la productividad Y quiere ir aprendiendo Poco a poco Cómo ser más productivo Estar en nuestro Cowork digital Avanzar más rápido Llegar más lejos Y ser parte De todo este movimiento Que está pasando A nivel global Gracias por ver el video Dale un like Si te gusta Compártelo Con quien tú quieras Déjame en los comentarios Si usas o no Obsidian U otra aplicación Y nos vemos En un video siguiente ¡Gracias!